Solo pone a gozar, con el sonido del cuero, vamos todos a bailar Porque mi bongorre suena riqui-tiplo-quiti-plo Porque mi bongorre suena riqui-tiplo-quiti-plo Míllelo bien Oye mamá, que lindo suena el bongorre Lindo, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo Ven a mi bongorre Oye mamá, que lindo suena el bongorre Que bebe, cuye, ye, os, caos, conmá, can, giros Y mamá, vacilan contigo a guanco Oye mamá, que lindo suena el bongorre Báilala, 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 cala, cojo Que a la romera llevo con mi bongorre Oye mamá, que lindo suena el bongorre Rupero, 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 ven Pa' que vacile la rumba de la que te canto yo Oye mamá, que lindo suena el bongorre Báilala, 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 cala, cojo Que me la llevo con mi bongorre Oye mamá, que lindo suena el bongorre ¿Qué va? Azúcarola, azúcarola, pa' mi bongorre Oye mamá, que lindo suena el bongorre Ponte Dice el canto que te tire que está ya listo B detá, báilala, 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 c équipes Ponte secondly, que lindo suena el bongorre Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.